No sé qué quiere que le cuente. Trata de incriminar a Oleri, y puede que tenga motivos, pero se ha equivocado de persona. Créame. Si supiese algo... ¡Venga, Helena, por ese revés! ¿Usted fuma? Todo un placer, señor Blackmon. No conseguí nada. No conseguí nada. En realidad no sé ni qué quería conseguir. Oye, mi amigo mono no estaba cuando salió, ¿ahora qué lo pienso? ¡Tiro el cigarrillo al suelo ante tu jeta! ¡Ay, Dios! ¡Mira qué despringao! Si me hubieses mandado a mí, en lugar de enviarme a por Cassidy, ¡América ya se habría quedado sin novia! Así que la próxima vez lo hacemos al revés, ¿vale? Tu turno. ¿Qué tienes sobre Cassidy? ¡Ah, te va a encantar! Atento. No solo tengo noticias, sino también... Blacksack. Gracias. Muchas gracias, señor Blacksack. ¿Eh? Ah, señora Colbert. Esta mañana, mi marido me ha despertado con un ramo de rosas y el desayuno en la cama. Dice que ayer tuvo un susto de muerte, aunque no me cuenta el qué, y que lo único que podía pensar era el... ¡Oh! 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 Si me hubiese dicho lo de Niágara cuando yo aún sospechaba, hubiese pensado que lo hacía como tapadera, o peor, para limpiarse la conciencia. Si supiera, o... Sí, pero su mayor le ha sido infiel. Bueno, yo solo he hecho el trabajo de la forma más honesta posible. Aproveche que tiene un buen marido y sea feliz junto a él. En fin, solo era eso. Envíeme la factura cuando quiera. Es usted un buen hombre, Black Sabbath. ¿No? ¿Qué acaba de pasar? ¿Hay algo que no me hayas contado? Puede. Pero ahora te toca informar a ti. Casi ya. Venga, cuenta. No he encontrado nada que pueda relacionar a Cassidy con la muerte de Dan, pero... ¡Qué gran reportaje! Pero... Sé que Cassidy jugará esta noche al póker con un tal Howard M. Farhan II. Un empresario tejano que quiere clavar sus zarpas en el negocio del boxeo. Sé también que él y Cassidy nunca se han visto en persona y que Farhan lleva desde anoche sin salir de su habitación del Hotel Balfour. Pero ya ha pedido tres botellas de bourbon a recepción. Así que, atento a mi plan, iré al hotel, reduciré a Farhan, lo suplantaré en la partida de póker y le sacaré a Cassidy la información. ¿Ah? ¿Qué te parece? Habíamos quedado en que la próxima vez a ti a bajar el bú y a mi Cassidy, ¿no? ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué decidiste meterte en eso si yo soy una imbécil para esto? ¿Por qué es tan difícil esta, weá? ¡No! Sufro mucho por esto. Nanay me pone... A darle nomás. Bueno, será. A darle a todos. Ah, mi Lili y Ponito quieren salir. Ah, salgan. ¡Salgan! ¡Pero salgan, mierda! Bueno, ya. Val... Valf... ¡Balf! ¡Balford! ¡Exceler! A darle átomos Corte el agolo de darle átomos Ay Sigo mirando el rey Ay, que tremendo hombro que tiene Ay ¿Por qué se pone el gorro? Buenas tardes, señor Farhan ¿Qué pasa? Deje que me presente Atenciones, le traigo sus botellas Servicio de habitaciones Le traigo las botellas que ha solicitado Ni yo he pedido botellas Ni usted lleva el uniforme del hotel Váyase, borracho Cagué Ah, que pendeja No, no lo logré Reintestado Buenas tardes, señor Farhan ¿Qué pasa? Deje que me presente Ah, trabajo para Frank Cassidy John Blackmore Trabajo para Frank Cassidy Quien le envía estas botellas Para que elija cual quiere que haya Durante la partida Ah, sí, claro Iba a ver la ciudad Pero, bueno Los monumentos seguirán ahí mañana Entre, haga el favor Colarme en la habitación de Farhan Fue sencillo Mentira Lo difícil iba a ser Ganarme su confianza Aunque Tengo un truco Mentira No tienes nada Ay Te hizo TP La mejor forma de que alguien se abra a ti Es que piense que tú Te has abierto a él Oh, mierda La mejor forma de fingir Es decir la verdad Es que No sé Ni por dónde empezar Que vuelvan la paliza He aceptado dinero que no merecía El mundo se pudre Y yo con él Y no consigo olvidarla He aceptado dinero que no merecía Y me remuerde la conciencia Mire Le voy a decir una gran verdad Sobre la vida Y los negocios Eso Viejo Exacto Exacto Lo tiro para atrás Lo complicado era saber Que información sacarle Para suplantarle Sin que me matasen El pájaro feo Un pájaro muy feo Ay no Aleja Tienes que es muy feo Es feo Un pájaro feo ¿Qué se le ofrece Caballero? Hacer memorias Ojo Sin embargo Farhan bebía A tal velocidad Que debía sacarle La información Antes de que cayese Inconsciente En caso contrario Tendría que encontrarla Por mi cuenta Ah la caí Entonces Dice Dice Encuentra la información Necesaria Antes de que acabe El tiempo Ay no 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 me gusta esto Eh Ah Tindón Vaya un nombre Para un pueblo Ya 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 Si Le pedí un afeitado Bien la mitad Ah Ya le recuerdo Pase Y siéntese Por favor Solo se puso el garrafo Ay no Cerro Ya Desconfía 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 de mi Desconfía de mi Desconfía de mi Ya sé que Desconfía de mi O sea ¿Cómo le voy a decir Lo de la afeitada? Ah Porque ahora Me va a afeitar Entenderá que debo asegurarme Nuestro anfitrión Tiene muchos enemigos Y alguien Debe cortarles el paso Oh oh Lo entiendo Casi mejor me voy Esto es un ultraje Lo entiendo Faltaría más Me alegro de que lo haga Ahora Conteste a mi pregunta Ay no ¿Cuánto dinero hay que poner Sobre la mesa Para conseguir un corte Vietnamita? Ser memoria No tengo ni puta idea ¿Cómo voy a saberlo? Y entonces Claro Como por culpa del alcohol Perdí a mi primera esposa A que me pilló borracho Con la criada Recuerde A mi segunda esposa Por eso que le hice A su padre Y Bueno A varias amantes Y tal Decidí que ya solo Me lo haría Con profesionales Aunque luego Me casase Con ellas Ay pendejo Así que Le confesaré Algo más Soy esclavo Casi del deudar Casi no está No es trigo limpio Soy esclavo De Cassidy Me adelantó dinero Como depósito Para una partida De póker Lo perdí todo Y Ahora tengo que trabajar Para él Hasta que satisfaga La deuda Blackmore Su problema No es Cassidy Sino ser pobre Hoy mismo Yo he tenido Que pagar Ese depósito A otro compañero Suyo Que se ha pasado Por aquí Y me ha parecido Una minucia La verdad No me dijo nada Una minucia La verdad He dicho Que Cuento Pues claro Que me han dado Un comprobante ¿Por quién me toma? Ya despede Que se lo enseño Lo he puesto Lo he puesto Lo he puesto Un Ay acá se desmaya Ahora vuelvo Me cago en Todo Eh 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 No 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 Ahí no está Ah 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 ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? Lo tiene que tener él Lo tiene que tener él Ah 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 Su bolsillo Ahí está 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 Vamos 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 Por favor Por favor Veinte mil Veinte mil Veinte mil Es veinte mil o no Podría haber dicho antes Que lo llevaba en el bolsillo Casi me ha convencido Pero ¿Quién le ha recomendado Esta barbería? Hacer memoria Propio Cassidy Un amigo Hacer memoria No no Ni puta idea No me voy a ricar Un secreto sobre mi Primera mujer ¿Vale? Cuando la conocí No tenía modales Dinero ¿Quién le ha recomendado? ¿Quién será? Farhan Hombre El héroe del día ¿Qué? ¿Qué? Por favor, me pongo nerviosa Quizá no sea necesario que imite sus ademanes Durante la partida Pero tampoco estará de más Me va a costar meterme en el papel Pero habrá que intentarlo Mamá, ¿en serio? Necesito escuchar lo que dices Mamá Esto está muy difícil, mamá ¿Qué quieres que te diga? ¿Eso es todo? ¿En serio? Entre esto y el sombrero Queda el kit y pared Sí, en Nueva York Claro, tengo póker con él Ah, tengo póker Por lo que soy de Farhan Ya te digo Obreo, me es mundo En fin, Kenny Gracias por lo de la partida Con Cassidy Que Dios te bendiga ¿Un amigo, entonces? ¿Qué? El tajano más cachondo de Nueva York ¿Un amigo, entonces? Mi amigo Kenny El tajano más cachondo de Nueva York ¿Sabe cuántos Kenny's tajanos hay en Nueva York? ¿Kenny qué? Ah, me quedo ¿De dónde y cuándo será la partida? De la contraseña Y del dinero que ha desembolsado Farhan ¿Qué me falta? ¿Por qué me empezó a contar la weá antes de...? ¿Cómo? ¿Cómo sabré yo? Ay, yo no quería eso Bueno, sí, sí quería Bueno, ya Pero muévete, conchetumare Me voy a morir Me voy a morir Ahí está No, ahí no estaba Por favor Por favor Solo necesito... Plena fiesta En la mesa En la mesa Ay, mamá Ay, mamá Me voy a morir Me voy a morir Tindón Tindón Vaya un nombre para un pueblo No, ya caí Me voy a morir Me van a matar, cabro No tengo idea De qué otra cosa hacer No Tindón Vaya un nombre para un pueblo Caí Kenny Kenny Oiga, ¿no cree que se puede ser muy amigo de alguien y no saber su apellido? Deje que piense Ay, no, me va a matar Ay, me mataron Me mataron Qué malo está el corte Mi amigo Kenny El tejano más cachondo de Nueva York ¿Sabe cuántos Kenny tejanos hay en Nueva York? Kenny, ¿qué? Aparte de dónde y cuándo será la partida Ya, sí, 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 como sea El dinero que ha desembolsado Farhan ¿Qué me falta? Por suerte En la agenda de Farhan Solo había un Kenny Kenneth X Con domicilio en... En Cornell Plaza, Manhattan Un ático precioso No me extraña El señor X tiene un gusto envidiable ¿Sabe usted qué corte me pidió la última vez que se pasó por aquí? Penado, yo me lo he afeitado a la vendemita Onda, a ser memoria Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar, weón Cague No me lo digas, Billy Bob Ese es mi nuevo amigo Farhan ¿Verdad? Su barbero está a puntito de afeitarme Me ha tratado como un amigo Sí Su barbero estaba a puntito de afeitarme Ya se afeitará otro día Billy Bob siempre está a su disposición Por supuesto Pues venga Entremos O nos acabaremos el bourbon Antes de que lo pruebe Aún no le he cacheado No creo que sea necesario El amigo Farhan es un tejano honrado Y nos dará su arma En cuanto se la pidamos ¿Verdad? Hacer memoria ¿Qué le pasó a mi ropa? Ahí está Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete, ábrete Será un placer Oh, Dios Me ha aguantado hasta el pipí Es terrible Bienvenidos, caballeros Tienen sus fichas cambiadas Han entregado sus armas Y tenemos por delante Una magnífica noche de póker Bourbon Y humo